Pasión por los Volkswagen fue el principal ingrediente en la 12a exhibición de vehículos de la marca alemana organizada por el club mexicalense Hermann Toys. Enrique Noyola, organizador del evento, comentó que a la exposición llegaron más de 180 vehículos provenientes del sur de California, del interior de México y de otras ciudades de Baja California. Reveló que todas las ganancias recabadas durante el evento serán destinadas a la organización civil Refugio de Amor, dedicado a la atención de enfermos mentales en Mexicali. Es el 12º evento que hacemos en el 20 de noviembre. El club de nosotros se llama Hermann Toys. Como puedes ver, viene gente de muchas partes, de todo lo que es el estado, de parte del sur de California, inclusive del sur de México. Están llegando y siguen llegando, un aproximado de carros hasta ahorita, de los horarios que traemos, de las 11 de la mañana, son como 180 carros aproximadamente. El Hermann Toys tiene 2 o 13 años y este sería para el aniversario, pues serían 12 años, perdón, 12 años. La idea es hacerlo, como te digo, en el mes de noviembre por la cuestión del clima, que bueno, ahorita está haciendo un poco de calor, ¿no? La beneficencia, como te digo, han sido varios beneficiados durante estos 12 años. Entre los cuales se encuentra el Oasis del Niño, los Bomberos, el Dice Fratal, las Brigadas del Sol, Refugio de Amor y entre otros que no recuerdo ahorita exactamente los 12, ¿no? En la exposición se encontraban apasionados por las combis como Sergio Montijo, quien después de varios años de encontrarse una abandonada en un ejido, la ha arreglado esmeradamente. La persona que quiera una canción, nomás pídala. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a ellos? Algo especial. Pues no en ella, pero siempre me llamaron la sesión de ese tipo de carros. También se puede cantar, se vale cantar. A la una va a empezar el torneo de canto. El torneo de canto en 2009. Ah, perdón, concurso. Ok, ¿y hasta qué es? Este es un 67 Deluxe Voltru. ¿Y qué le ha hecho? La sesión de la Tecate a solo 10 pesos, 10 pesos. En el Hipólito Rentería. Ajá. Ay, no más. Germán, todo es siempre los mejores eventos. O sea, usted la pintó, la regeneró y todo. Sí, que todavía le falta, todavía le falta pintarle y tapizarla, pero pues ahí va. Ajá, ¿qué le va a hacer? ¿Cuáles son sus planes para ella? Eso, pintarle y tapizarla. Ok, y ahorita la trae andando, ahorita la trae toda la familia, Osvaldo. Sí, venimos todos, mi hijo, mi esposa y mi niña. ¿Y ellos qué le dicen esa afición para el bocho? Pues nada, ya se les va pegando también. Yo también, yo también. Otro también. Otro apasionado por los carros es Arturo Mora, quien pintó el bocho de color amarillo, representativo del equipo Águilas de la América. La defensa, las puertas, los asientos y hasta el volante tienen los motivos del equipo de fútbol, que ha inspirado hasta los tatuajes de Mora que tiene en la espalda. ¿Por qué lo puso del América y todo? Porque lo voy a la América desde que estaba chico. ¿De veras? Sí. ¿Y cómo se le ocurrió transformarlo? Lo tenía anteriormente, lo tenía con una cacamonía, ya lo pinté y sobre eso le vendré cacamonía y luego le vendré un clear. Y este, pues para que dé más brillos y para que déjame más la cacamonía. ¿Desde hace cuánto que empezó a transformar su carro? Así como está ahorita, empecé desde enero. Me tardó como cinco meses, me transformaron así. ¿Qué tiene del América, aparte del exterior? Tengo todos los jugadores, tengo todas las espaldas tatuadas, tengo todos los brazos con todos los jugadores, tengo un cuarto que es un museo del América en mi casa, tengo una logo también del América, lo que es el bocho y la niña mía se llama América. ¿Tu niña se llama América? Sí. Ok. Tengo camisas asustadas por los jugadores, tengo fotos del plástico anterior que hubo, ahora el 25 de octubre, tengo fotos con ellos, con los jugadores. A ver, enseña el tatuaje pues, el tatuaje del Cuau. ¿Y ese cuándo se lo hizo? Este me lo hice en 2008, en marzo, cuando vino aquí a Mexicali. Ajá. Con la firma, está Cabañas, está Villa, está Pavel, está Ochoa y dos arrojadas atrás. ¡Guau! Y lo que es la espalda. Ajá. La espalda también tiene. A la vez, güey. Ni modo que le preguntan a quién le va, ¿no? Sí. Sí, muy bien. ¿Cuánto se tardó en hacer, en el que le hicieran todo el tatuaje, señor? Tarda bastante. Va por secciones. Sí, pero fue un año, dos años, seis meses. Llevo varios años haciendo. Ok. Gracias. Gracias.